La música es importante, ¿no? Porque donde tú cantas es como que vienes desde adentro, imaginamos muchas cosas recordando a nuestros ancestros. La música es para llorar, la música es para querer a uno mismo. Esa es la música, lo que nos hace sentir orgullosamente lo que es nuestra cultura. La música es para llorar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.